Bueno, vamos a hablar de Daniel Sancho y de cómo los medios españoles han blanqueado a un descuartizador de una forma absolutamente vergonzosa, y vamos a ver algunos ejemplos, y todo porque, bueno, pues es familia de una... o sea, es hijo de una familia de izquierdas, actores, él es homosexual, y entonces pues había que blanquear este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver a Sonsol y Sonega, al programa este de mierda que presenta, en el que intentan que nos compadezcamos de un descuartizador, de un asesino, ya sabéis que Daniel Arreta ha sido condenado a cadena perpetua por matar y descuartizar a su, en principio, pareja, ¿no? Parecía que era su pareja. Entonces lo mató, lo descuartizó, lo guardó en bolsas de basura y lo tiró por ahí. Entonces, en el programa Sonsol y Sonega nos han puesto una música melancólica para que nos dé pena, y han sacado aquí a la portavoz de la familia de Sancho. Vamos a verlo. Se ha despachado un poco más de 16 folios. Carmen, ¿esos padres han podido abrazar a su hijo? ¿O ese hijo ha podido abrazar a sus padres? Ese hijo, es que es acojonante la forma en que romantizan a un asesino, tío. Es que eso es brutal. ¿Escucháis la música de piano? Es alucinante. Música de piano, música triste, mientras tienen en pantalla a un tío explicando cómo descuartizó un hombre. Es que es brutal, tío. Es brutal, es brutal. Hay más ejemplos, hay más ejemplos. Mirad. Joaquín, yo lo que creo que va a pasar el día 29 es que no va a haber premeditación, no va a haber una condena por asesino premeditado. Creo honestamente, y a día de hoy la policía no tiene ninguna prueba contundente para declarar que Daniel Sancho fue con todo premeditado a matar a Edwin Arreta, Tailandia. Y esto no es una cuestión de intoxicaciones o no, es una cuestión de simplemente leerse el sumario. Ahora bien, a mí me extraña que el fiscal vaya a pasar de 0 a 100 o de 100 a 0 en tan solo un mes. Entonces, no creo que va a haber una imprudencia, creo que a Daniel le ha costado un poquito más, o al fiscal le ha costado menos demostrar que esa pelea no fue fortuita y que va a haber y que todo se va a sustanciar en un homicidio doloso. Mira, es que a mí en este momento, a mí me da exactamente igual si es con premeditación o no ha sido con premeditación. ¡Es un asesino! ¡Ya está! Es que me da igual si ha sido con premeditación o no, es un asesino, tío, es un asesino. Una cosa es que lo hayan matado, o sea, que hayan muerto en una pelea y se haya matado por accidente y tal, y llames a la policía, oye, tal, que es homicidio imprudente, homicidio doloso, como tú quieras, si hubiera ocurrido así. Pero es que encima el tío se fue a comprar cuchillos, lo cortó en trocitos, lo metió en bolsas de basura y lo repartió por toda la ciudad. O sea, en serio, aunque el asesinato no haya sido premeditado, el descuartizamiento sí ha sido premeditado, tío. O sea, ¿cómo puedes estar hablando de esa forma de un tío? Es que ni siquiera se están cuestionando si es inocente o no, porque si por lo menos estuvieran cuestionando la inocencia, pues diría, vale, tiene sentido, Daniel Sancho es inocente. Y es que me parece más honesto que defiendas la inocencia de que no ha hecho nada, ni siquiera ha sido él el que ha descuartizado, antes de que defiendas que es que lo mató, pero es que lo mató sin querer, y lo descuartizó sin querer. O sea que se le cayó el cuchillo encima de un brapierna, luego encima de la otra, luego encima de un brazo y de otro, luego encima de la cabeza, y lo desmembró sin querer, accidentalmente, ¿no? Entonces hay que blanquearle, porque claro, es quien es, es de una familia, que sabemos quién es la familia, que seguramente será amigo de muchos de los que están aquí, y claro, tienen que vender el relato de que el crío, pues el pobrecito estaba asustado y lo descuartizó, porque estaba asustado, ya está, le dio miedo y por eso lo descuartizó. Yo creo que... Joaquín, yo... Espérate, que hay más, que hay más. En este año de proceso contra Daniel Sancho por el asesinato de Guinarrieta, ayer dije pena de muerte cadena perpetua, las pruebas estaban sobre la mesa y todo indicaba que Daniel Sancho es el asesino de Guinarrieta. Bueno, yo me he quedado bastante fría, yo no esperaba esta condena cadena perpetua, me esperaba que se iba a quedar en un homicidio doloso o en un homicidio imprudente, porque... Vamos a ver, vamos a ver, es que... ¿Cómo va a ser un homicidio imprudente un tío que descuartiza a otra persona? Es que estamos tontos, es que están tratando la justicia de Tailandia, que tampoco creo que sea una cosa maravillosa la justicia de Tailandia, pero están tratando de auténticos idiotas a un crimen en el que... Tío, es que no estamos hablando de lo que he dicho antes, de un crimen en el que, bueno, ha aparecido una persona muerta y entonces puedes dudar de, joder, de cómo ha muerto, ¿sabes? De que tenga un golpe y tal, entonces a lo mejor puedes decir, sí, ha sido un homicidio doloso, pero es que estamos hablando de un tío que ha descuartizado a una persona. ¿Cómo puedes hablar de homicidio imprudente? ¿Cómo puedes hablar de homicidio imprudente a un tío que ha descuartizado a otro? O sea, explícame, explícame cómo es posible. Y es que, claro, es que esta gente está tratando la justicia tailandesa como si fuera corrupta, como si fuera tal, tío, eso hubiera pasado en Tailandia, en España, en cualquier sitio. O sea, un tío que descuartiza a una persona nunca jamás puede ser condenada por homicidio imprudente. Es que eso es de lógica, tío, o sea, no intentes hacer creer que eso ha ocurrido, que esa condena se ha producido porque es Tailandia, porque es el tercer mundo, porque eso ocurriría en cualquier sitio. O sea, es que da igual el país, o sea, en cualquier sitio que una persona descuartice a otra no te van a condenar por homicidio imprudente, por mucho que la muerte haya sido accidental. Imagínate que nos creemos la teoría de que la muerte fue accidental. Si después lo hace descuartizado, o sea, nunca va a ser homicidio imprudente. Entiendo que no se dan las circunstancias necesarias para una condena de este calado. No olvidemos que le estamos privando a una persona de libertad durante toda su vida. No, pero es que encima ha tenido suerte, ha tenido suerte porque es que yo creo que la cadena perpetua era la noticia buena, porque cualquier crimen así en Tailandia es pena de muerte. O sea, ha tenido suerte de que la hayan condenado a cadena perpetua y seguramente al final, dentro de unos años, consigan traerle a España. O sea, que dentro de lo que cabe, ha tenido suerte. En un caso en el que las pruebas algunas veces son débiles, recordemos que... Joder, las pruebas débiles. O sea, un tío que está desmembrado por todos lados y que ha admitido él que lo ha descuartizado. Las pruebas son débiles. O sea, son débiles un tío que está hecho cachitos. Es alucinante. Todavía no se ha encontrado todo el cadáver de Edwin Arrieta y un cadáver... Ah, bueno, que no se ha encontrado todo el cadáver. Bueno, 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 no pasa nada. O sea, que solo han encontrado la cabeza. Solo han encontrado trozos del cadáver. Si no han encontrado el cadáver entero, entonces nada. O sea, recordemos que aquí, en España, hay una persona condenada, que es el asesino de Marta del Castillo, sin cadáver. O sea, no hay cadáver. La verdad es que no existe cadáver. Y está condenado, Miguel Carcaño. O sea, ahora que me digas que para condenar a una persona se necesita el cadáver completo... A ver, es una fuente de prueba muy importante. En un proceso como este. Y, en fin, a mí sí que me ha dejado un poco fría esta... Fijaros que al final el juez ha comprado, Patricia, todos los argumentos que había puesto sobre la mesa a la Fiscalía. Totalmente. Y es que yo creo que la visión que hemos tenido desde España es muy distinta de la que se ha vivido en el proceso judicial. Porque el juez no tiene los mismos impactos mediáticos que podamos tener aquí. Sí, aquí en España sí hay cadena perpetua. Bueno, hay prisión permanente revisable, que es lo mismo. O sea, por eso yo creo que van a poder traerlo. Porque la prisión permanente revisable es cadena perpetua. Entonces, al final, se lo van a traer. Y ayer, fíjate, ayer hablábamos del privilegio de los guapos, del Pretty Privilege. Y yo creo que desde España hemos tenido un poco de eso, hemos pecado de eso. Hemos considerado que era hijo de un actor famoso, que era guapo, que era atractivo y nos cuesta trabajo. Es un sesgo psicológico, que yo creo que nuestras psicólogas lo podrán explicar mejor. Para nada, para nada es así. Ha habido muchos asesinos en serie en la historia que han sido guapos, atractivos, y se les ha condenado igual. Y no se les ha blanqueado de la forma que habéis hecho vosotros, hijos de puta. Que nos impide ver que una persona atractiva pueda ser mala o pueda haber hecho algo delictivo como esto. Pues mira, tú les has dado la palabra directamente, Ana. Es verdad, es cierto que cuando te identificas con alguien por pura empatía, porque su estilo de vida era muy parecido al tuyo, te cuesta mucho creer que sea capaz de hacer algo que tú para ti sería impensable. Sin embargo, tampoco es menos cierto que los abogados, especialmente algunos, se han encargado también de enturbiar mucho todo este debate mediático. Absolutamente. Y han introducido elementos fuera de la sala que siempre pensamos, esto dentro del juez no lo está considerando. Ahora bien, dicho todo esto, hay tres cosas fundamentales. La sentencia creo que ha de ser escudriñada con cada coma. En fin, una puta vergüenza, tío. Una puta vergüenza. El periodismo en España es para coger una bomba, tío, y cargárselos a todos. Es una cosa espectacular. Bueno, pues Daniel Sancho es un asesino, es un descuartizador. Y a mí me resulta muy curioso también cómo cuando ocurrió el beso de Rubiales, ¿os acordáis, no?, el beso de Rubiales, ¿cómo se trató a Rubiales en los medios de comunicación? Como si fuera el puto violador del ascensor. O sea, lo que había hecho Rubiales era una cosa absolutamente intolerable, increíble, una violación, una agresión sexual. O sea, era como lo putísimo peor lo que había hecho Rubiales. Era horrible, terrible, nunca jamás había hecho algo igual. Y los medios lo trataron como si fuera un asesino. Por un pico consentido. Repito, consentido. Y aquí a un descuartizador se le está blanqueando y se le está diciendo que pobrecito quedará condenado a cadena perpetua. Es que es alucinante, tío, lo del periodismo en España. Es alucinante. En fin, bueno, aquí tenéis mi BitZoom por si queréis colaborar con la causa Fatcher, con lo que podáis o lo que queráis. Y concierto de Infoblogue y los meconios, 23 de noviembre en Sevilla. En la descripción os dejo el enlace. Y concierto de Infoblogue y los meconios, 23 de noviembre en España.